Bienvenidos a Technity, mi nombre es Samuel y hoy vamos a ver el robot aspirador Roomba I7. ¿Me acompañas en esta aventura? ¿Sí? ¡Vamos allá! Vamos a hacer un tour rápido por la caja del robot aspirador. Aquí tenemos la marca que es iRobot, el modelo es Roomba y el modelo en concreto es el i7150. Por ambos laterales solo nos dice la marca, que es un robot aspirador. Nos enseña la foto del robot, la familia i7 y el modelo es el i7150. Por la parte trasera vemos la foto de la parte inferior del robot y vemos que la aplicación de iRobot es compatible con iPhone y Android. El robot aspirador se puede conectar por Wi-Fi. Aquí viene el contenido de la caja y vamos a darle la vuelta para abrirlo. Ya yo he cortado el precinto para ahorrar tiempo. Abrimos la solapa y levantamos la tapa. Aquí tenemos el robot aspirador, que lo veremos a continuación. Aquí hay un plástico que retiramos ahora. Y aquí tenemos la guía de inicio rápido, el manual de instrucciones y la garantía. La dejamos por aquí. Y en este lado tenemos el cargador. Retiramos el plastiquito. Aquí arriba tenemos el sensor R-Con y una luz LED de color verde. Por aquí tenemos el sensor, la marca de iRobot. Las dos pletinas donde se engancha el robot para cargar. El plástico es de buena calidad. Y vamos a ver el lateral. Aquí tenemos el puerto de conexión para el enchufe. Por la parte trasera no tenemos nada. Y por este lateral tampoco tenemos nada. Vamos a ver la parte inferior. Y tenemos tres patitas de goma antideslizante. Aquí tenemos la marca que es iRobot. Y un pequeño aviso de prevención de riesgos. Aquí en la derecha tenemos una cajita. Y vamos a abrirla a ver qué contiene en el interior. Comenzando por la izquierda tenemos un filtro de recambio. Este filtro no es lavable, así que no lo metas bajo el grifo. Aquí tenemos un cepillo de repuesto para limpiar los bordes. Este es un sensor para crear una pared o una barrera virtual para que el robot no la traspase. Esta es la parte delantera. Este es el lateral. Y esta es la parte trasera. Aquí tenemos un interruptor de tres posiciones. Aquí está apagado. Aquí crea la barrera para que el robot no pase hacia adelante. Y aquí crea una barrera circular para que el robot no pase por el área donde tenemos puesto el sensor. Por la parte de abajo tenemos un compartimento para las pilas. Lleva dos pilas de doble A. Lo ponemos aquí. Estas son las pilas que vienen incluidas con el robot, que son de doble A. Y por último aquí tenemos el enchufe. Este es el enchufe europeo y este es el conector que va a la base. Ahora veremos su longitud. La longitud del cable es un metro cincuenta. Aquí tenemos el robot aspirador Rumba i7150. ¡Suscríbete! Aquí tenemos el sensor R-com. Aquí tenemos un asa para poderlo transportar cómodamente. Posiblemente te estés preguntando que por qué un robot aspirador trae un asa de transporte. Eso es debido a que este robot aspirador es capaz de guardar diez mapas diferentes en su memoria. Si nuestra casa se divide en dos plantas, guardará el mapa de la planta baja y el de la planta alta sería otro mapa. Cuando ya haya limpiado todo, volvemos a dejarlo en su base de carga hasta su próximo uso. Este es el botón para que vuelva automáticamente el robot hasta la base de carga. El botón para iniciar la limpieza o parar la limpieza. Y el botón de limpieza localizada Spot. En esta zona tenemos la cámara. Que es lo que va a usar el robot para guiarse y mapear nuestra casa. En la parte inferior tenemos la rueda guía, las dos pletinas de carga, el cepillo para laterales, dos ruedas amortiguadas, el sistema AeroForce Cleaning System que consta de dos rodillos de goma multisuperficie apto para mascotas. Y aquí tenemos el depósito de sólidos. Y aquí alrededor tenemos seis sensores, dos, cuatro y seis sensores anticaídas. El robot al notar un desnivel no se caerá. Y como puedes ver, gracias a sus sensores anticaídas, llega hasta los bordes y no se cae. Y este es el sensor de seguimiento del suelo. Para quitar los rodillos, primero pulsamos aquí y levantamos esta piecita. Luego retiramos el cepillo verde fosforescente y el cepillo verde oscuro. Y aquí nos señala dónde va colocado cada cepillo. El cepillo verde oscuro va colocado arriba y el cepillo verde clarito va colocado abajo. Esto lo limpiaremos una vez al mes para quitar los enredos y los restos de suciedad. Y por último, aquí tenemos el botón para sacar el depósito de sólidos. Aquí tenemos el depósito de sólidos con una capacidad de 0,6 litros. Para abrirlo, pulsamos este botoncito y vaciaremos los sólidos. Por este lateral tenemos el filtro para el polvo. Y captura el 99% de los alérgenos de los gatos y perros. El depósito es lavable menos el filtro. Lo volvemos a colocar en su posición y para ponerlo simplemente introducimos esta pestañita aquí y cerramos. Para ponerlo en marcha simplemente pulsamos aquí donde dice clean. Esta es la base de carga y ahora vamos a enchufar este extremo del cable al conector. Y enchufamos este extremo a la toma de corriente de la pared. Como puedes ver, aquí tenemos un LED de color verde. Pulsamos el botón de vuelta a casa. Y tiene que volver hasta la base. Yo la sujeto porque tiene que estar firmada en la pared para que el robot no la mueva. Y vemos que se ha puesto a cargar automáticamente. Recuerda que antes de ponerlo a limpiar por casa, debes recoger todos los cables y cualquier cosa con la que se pueda enredar el robot. Como puedes ver, no fue mucho, pero se enredó esta parte del cable. Antes de poner a limpiar por primera vez el robot por nuestra casa, primero debemos quitar del suelo todos los cables de los cargadores o cables que estén en el paso de nuestro robot para que no se enrede. Recoger del suelo cualquier papel o tique grande. Y sobre todo no ponerlo a recoger cristales. Podrás recogerlo, pero te recomiendo que no lo hagas porque los cristales pueden cortar los rodillos de goma y acortar su vida útil. El robot aspirador i7 cuenta con una batería de íon litio con una autonomía de 76 minutos. Este es el parachoques de nuestro robot que tiene unos sensores los cuales le indica que continúa limpiando en otra dirección diferente. En nuestra casa deberemos elegir un lugar para la base de carga similar a este, que no tenga obstáculos ni a la izquierda ni a la derecha. Y vemos que hacia atrás tiene más de 1,20 m libre. Pues vamos a hacer una panorámica de nuestro robot. La parte delantera, el lateral, la parte trasera, y la parte superior. Anda, ¿qué es esto que está aquí? Pero si es el botón de suscripción. Si no estás suscrito, suscríbete ahora. Por aquí te dejo un vídeo recomendado y por aquí te dejo la lista de reproducción. Decide qué quieres hacer a continuación y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!